El Juan Marco ¿Quién me da el carabinero? Por favor, cada vez que pienso algo Y Gerardín, nos la verdad Es esta tierra, un lugar que no nos quieren y nos alejarán No hay que usar nada, que enborracharnos con el baile y que esto no se acaba de aclarar Quiero pelear el mercurio, miente y la verdad Se tira desde un cubano Y se marcha toda la vida mañana No hay que usar nada No hay que usar nada Siempre estamos aún más Tan más Tan más It's It's ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!